Por supuesto que sí, de los temas por acá, más tocados del año, mi compa, Popín, Yocón, ya la solicitó, de ir a cerrar, cómo vas a ofrecerlo, mi compa. Se llama a través, a través del beso, mi compa, japoncillo, hierro viejo, ¡ah, más! A ver, mi compa, aquí así, pues. Quisiera morirme de una buena pela, porque esto de amarte me trajo problemas, a través del beso, ya miro tu cara, las ganas de verte, no se van con nada, Tengo mucha frisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gane el coraje, fue la decepción más grande que he vivido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. De mi cantinero, no sabe de la pena, a los cuantos tragos, de todo ella, ella me cambió, por unas monedas, hoy quiero volver, mejor que no vuelva, Porque ya no quiero Saber de su vida Recuerda el juicio Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Dime que el dinero Nunca vencí de ser A los cuantos robos Mi amigo bella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiero volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recuerda el juicio Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo A través del vaso Oigan por acá Con mucho gusto La gente que la pidió Con mucho cariño Mil gracias por los aplausos Y después de su banda Las tradiciones Hoy estamos Para servirles Avanzamos por acá ¡Suscríbete al canal!